Expectativas para tu nuevo cargo, dice que tiene puesta la camiseta a la transformación. Claro, sin lugar a dudas, como se lo dije al señor alcalde en su momento, tenía un ciudadano más comprometido con su plan de desarrollo, transformando a Bayer Park, y un funcionario más que a partir de hoy tiene la camiseta amarilla, como el que más, como todos los que tiene aquí, es un funcionario que le va a cumplir a cabalidad el objetivo de nuestra Secretaría de Educación, como es la de jalonar la calidad educativa en la ciudad. ¿Y quién es Atrubal Rocha? Atrubal Rocha, colombiano, cesarense, chimichagüero, paramaceña. Tengo 32 años de estar residenciado aquí en la ciudad de Adupar. Soy administrador de empresas, egresado de la Universidad Popular del Cesar, especialista en diseño de proyectos de la Universidad del Norte en Barranquilla, y candidato a magíster en gerencia de empresas en la Universidad del Zulia, en la República Bolivariana de Venezuela. Estoy próximo a tomar grado en el mes de enero. Yo soy docente de oficio, 18 años como docente de la Universidad Popular del Cesar, donde edito las cátedras de matemáticas financieras y formulación de proyectos, docente también de posgrado de misma universidad, y con una amplia trayectoria en el sector educativo, tanto a nivel de universidades como entidades oficiales públicas en el municipio de Adupar. ¿El principal reto que usted se va a enfrentar ahora en la Secretaría de Educación Municipal? Son muchos, pero cuento con un equipo que me va a respaldar en eso. Tenemos, primero que todo, mirar lo de la calidad. Acabo de ser los resultados del IFE sobre las pruebas AVERPRO, grado 11, donde solamente ocho colegios oficiales están por encima de la media nacional. El resto de los 43 restantes que no hace falta están por debajo. Es un reto que debemos asumir todos para que la calidad en la educación como municipio certificado y como lo ha querido el señor alcalde, sea el pilar fundamental de este trabajo en la Secretaría de Educación.